Los hermanos Gavilla, el guinete, fuerza, y sale este grillo, luciendo una voz hermosa, con el hongo quinto que relletea, el guinete de la muerte, la vuelta y vuelta y vuelta, yo no sé por qué el público le dio un aplauso, hay que aplaudirle, ahí lo vemos, el toro va a dar el segundo aire, apriete, apriete el guinete, con lo que diga el ganadero, dice la historia, la historia sí es linda, cayendo el hongo cabezado, indicando el dominio de este guinete, la historia sí es el que se ha hecho, la historia sí es el que se ha hecho,